Yo Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante Comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Andrelo Tú estás hecho Siempre con hembra Si en fiesta Si nadie pregunta Si sufro Si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío Porque lo mío es cantar Y el público paga Paga para poderme escuchar Porque yo soy el cantante Porque yo soy el cantante Y mi negocio Y mi negocio es cantar Y a los que me sigan Mi canción Mi canción Voy a brindar Voy a brindar Voy a brindar Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones No me lloré 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 Hoy te dedico Mis mejores fregones No me lloré No me lloré No me lloré Vamos Josele Hoy te dedico a mis mejores pregoles Hoy te dedico a mis mejores pregoles Baila, si quieres bailar canta, si quieres cantar mamá Hoy te dedico a mis mejores pregoles Hoy mejor que los de antes, compárenme criticones Hoy te dedico a mis mejores pregoles El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones Hoy te dedico a mis mejores pregoles Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren No me lloren No me llore